Vámonos a bailar esta rola y va a comenzar y dice así para que usted comience a agarrar su parejita y lo baile lindo y hermoso con los temas que esta noche le vamos a proyectar, esta tarde todavía, le vamos a proyectar para que usted comience a bailar Vamos a comenzar a agarrar parejita y le voy a dedicar a esta linda rola Temita nuevecito que acaba de salir, dedicada a vender para los callejeros que hoy están presentes, para los niños malos para los malditos 13 que también nos están acompañando, el Azteca que está con nosotros Vamos a bailar el Temita, se llama y nos dice, que te perdone Dios Amor Sal, 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 sal Suéltalo Sal, 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 sal La, 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 la Vaya, Rosa, volverá Así iniciamos en hacer el acorde Aquí comienza el sal Y de Puebla Se llama que te perdone Dios Esa noche pa' la secas Llegaron los patitos 13 presencia de la Amor Van los callejones y la banda de la quinta habilidad Ya llegó el jefe de Fuego de Estrés Amor Se llama puro patitos 13 13 En el enero Esta noche patrón del gordo Vente especial para Y de Fuego de Estrés Amor 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 Escucha esa historia de amor Que te perdone Dios Solo nueva rumba Basta de pedir, basta de pedir perdón No, 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 no Si siempre lo voy a hacer Niños malos del presente Perra Toda la tía en mi presente es la viejera Amor Toda la banda que suena a todos lados Que suena bonito y sabroso Timo Poderoso y el Chivo Mix Va para la famosa madre Carme y Dole Chococito Hoy contigo Chococito Hoy contigo De ese hermoso paso en el cruz No sólo siempre presentes Con el Chaca Chaca Va para el Kevin Daly Boy Ese Miguel Sosa Lindo Jordan Borra Yalda Bueno Ángel César Maire Y el famoso Chabaco La carta me llevó Que el día me por la noche Fue el especial Para el maricón Nuestra viento en la hermosa noche Que estaba la chelina Vencida La bélica Verón El Stocky Queens Chucky Chucky Llegaron los belicones En la casa Verón Puro belicón Yo no te perdono El rey del perrito El rey de la bota Llegaron al cega Todas sus locas Manetos son presentes Jordi Caimabalito Cholo Ches Ardiendo Topo Chamarro Y los que faltaron Llegaron los niños malos Llegaron los cholos Vecetas a bien mirar Sa, 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 sa Chornotes esa noche Sabor Los saludos con los teléfonos mejor No los escucho a todos al mismo tiempo No manches Mándanlo mejor con un teléfono más sencillo Porque Si todos me gritan Al mismo tiempo no los escucho Grupo Fuego Negro Somos los que hacemos Seremos como nosotros Estamos aquí representados Misteriosos de la cumbia Si nos llamamos Palpicha Chicho Esta noche pa'l rey de reyes El que no es negro Misterioso Chavo Puedes ver Charma Yo ni tengo león Basta de ti 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 Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Basta de ti Basta de ti Basta de ti Basta de ti Amy Una carta me llenó El viernes Por la noche En ella me decía Que estás arrepentida Pa' que no gozates el mercatil Que te perdone Basta de ti 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 Porque yo Yo no Basta de ti Basta de ti El jefe de jefe Para Que descansen en paz Jefe de jefe Encelgaban la 1-5-2 Llegaron los cholos Niños malotes en la quinta avenida Niños malos en fuego negro Brooklyn y Brown de Mallorca Esta noche presentes Sí señor, niñas malos Y los cholos esta noche Sí señor, con nosotros Acompañándonos